Hemos dejado de apoyar a damnificados por inundaciones, derrumbes, incendios o cualquier otro fenómeno natural o tragedia. Aquí quiero agradecer el apoyo que siempre hemos recibido, tanto del Plan DN-III de la Secretaría de Defensa Nacional, como del Plan Marina de la Secretaría de Marina. También agradecer a muchos trabajadores, en especial a los trabajadores electricistas, saben que son de los mejores del mundo. Enfrente a un huracán, y eso hay que tenerlo presente, y en dos, tres, cuando mucho, cinco días, se restablece el servicio. No se podría, esta es una enseñanza mayor, rescatar a México sin los trabajadores, sean electricistas, sean petroleros, sean médicos, sean maestros, los trabajadores en general. Por eso, siempre, nuestra admiración y respeto.